Es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor. Así que al señor Cobos recibimos el apoyo en el ratito que a él le tocó estar, nos tocó recibir apoyo para acá, para la colonia. A veces algunas personas no nos toman en cuenta, pero otras se ve el servicio de la persona. Entonces, mis respetos para el señor Cobos. Ahorita está mucho el problema del agua. No tenemos agua en algunas callecitas de acá atrás, la calle 16 de septiembre. Todo es político. De una o de otra manera, todo es político. Ha trabajado el presidente de la colonia en lo que respecta a obras. Y en las anteriores, gracias a Dios, lo vuelvo a repetir, le agradecemos al señor Cobos el apoyo para el momento en el que estuve y en el cual nos tocó obra. Nos enseñaron el negocio de la carnicería. Tenemos familia aquí en el mercado de Amador Hernández, en La Purísima. Gracias a Dios, ya llevamos acá 26 años, 26 años aquí en Pobrecasa, aquí en la colonia. Y pues seguimos, esperemos seguir más. Viene la funeración entrante y esperemos que ellos... ¿Cuántas generaciones van? Conmigo es la segunda generación. Ellos serían la tercera exactamente. ¿Pero les demuestras? Con trabajo. Gracias a Dios. Y con los principios que tiene el señor Zenón, están educados a seguir trabajando y a cumplirle a todos. Y mi señor padre decía, no esperes que te den, trabaja, lucha y gánate. Yo sí quiero felicitar a Zenón y a su familia, porque ahí está la muestra, que aunque estemos en pandemia, se puede seguir trabajando, cuidándose con su cubrebocas. Está muy bien para la salud y por respeto a todos los demás. Es tiempo de cambiar, es tiempo de saber, es tiempo de cambiar en la mente de todos, el odio por amor.